¡Woo-Woo Kids! ¡Chuchoo wa Chucho wa Chucho wa Chucho wa Chucho wa Compañia Brazo coexistido Puño cerrado ¡Chucho wa Chucho wa Chucho Wa Wa Chucho wa Chucho wa Chucho Wa Chucho Wa Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 chuchua Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombro fruncido, cuchua, chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba没有, head of spring, cabeza ¡Cola hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Mire el pingüino! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Ledos arriba! ¡Hombre fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Pie del pingüino! ¡Lengua afuera! ¡Hola! ¡Soy Johnny de Lulukids! ¡Qué bueno que estés aquí! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cucharón, plato hondo, plato, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express ¡Chu, chu!